Hola! ¿Cómo están todos? Soy Nina Japonesa y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Aquí estamos en San Salvador. El día 2 vamos a ir al mercado central de San Salvador. Vamos! Esta grande cangrejo. Qué grande. Qué grande. Se mueve fresco. ¿Cómo lo tienes? 5 dólares. 5 dólares. ¿Cuánto para esto? 5 dólares. 6 cangrejos para 5 dólares. ¿Qué dijiste? Sería fresco. Sí, bien fresco. Está vivo. En Japón, entre más fresco, mejor pensamos que sí. Está bien fresco. Pita Haya, en inglés se llama Dragon Hoodless. Estaba gritando al mismo tiempo. Nina la japonesa, Nina la japonesa. Pipianes. Pipianes, es que me gusta mucho. Pipianes. Pipianes. Me avisa que necesitamos para comprar comida. Sí, me avisaste. Vamos a comprar. Mira. Ay, manzana. Ay, manzana. Manzana, sí, por el dólar, manzana. Ah, manzana. Nanteso. Comí muchas veces. Mi alegría, a mi alegría. ¿De qué digo? ¿Loroco? Loroco. Loroco. Lo más importante para buscar. Esta es tal vez estación de esto ahorita, ok. Mira, platanos. es muy peligroso, mirad mirad, aquí tienen muchos jengibres manzanas, naranjas aguacate mi favorito es aguacate mexicano compramos frutas mirad perdón mirad, tienen diferentes tipos de frijoles una pregunta si frijoles tienen diferentes tipos frijoles rojos tienen diferentes caridades diferentes tipos o no del rojo sí hay diferentes caridades ah ok si si tienen razón porque por ejemplo unos países por ejemplo india tienen diferentes tipos de arroz por ejemplo tienen como 10 10 tipos de arroz y tienen diferentes caridades y diferentes precios entonces me imagino que es lo mismo como frijoles hay muchas cosas están pasando a lo mismo tiempo aquí si mercaditos hay tijeras tijeras de manzana pero ahora no porque ando con ritirador después adecuado mis dientes con mis braques ando con esta y hacen aaaah sí sí me hace daño si voy a comer manzana como así o algo duro sí tenemos esto en japon pero tenemos diferentes nombres y comemos con frijoles y pita sí hey que es esto? no sé no sé que es esto? es vinagre para el curtido ah vinagre para curtido vinagre para curtido cuando yo he cocinado curtido para propuesta en japon yo ocupé vinagre de arroz ah no pero este vinagre de color ellos lo tienen ah tiene ajá muy bueno como curtido rápido puede cocinar no sabía se venden vinagre específicamente para propusas cierto? y ahora estoy fijando se venden montón como que consumen mucho propusas acá cierto? cebollandona cebollandona y nada vamos se venden mucho brócoli y pepinos necesitamos algunas verduras para la casa sí flores pero flores no me voy a comprar porque flores para vici bar es cierto? sí mira quiero foto quiero foto quiero foto vale andamos en un lugar muchas verduras y frutas venga 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 mira zapote era? es zapote es cierto? mira ya lo sé zapote este zapote es muy raro este color pero que es este color zapote normal es este color cierto? sí que es esto? amello 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 me puedo probar? no? si no está bien porque mira esta partida me sentía que este se puede probar mira esta partida pensaba tal vez se puede probar me pregunto este es lo loco ellos son chicles chicles diferentes cosas gracias muchas gracias rico oh wow muy rico mmm vamos a tener mi nuevo favorito como se llama este? mamein mamein increíble ustedes gustan esto? queremos esto por favor por favor una o dos una si compramos mas tipos de frutas cierto? y esto? esto si he probado este es manzana ingratera una reunión una reunión una reunión ok gracias que grande califlava eso no existe en Japón que tan grande califlava mmm ahora andamos en una mercada una manera lo más salvadoreña para cargar mmm necesita más esfuerzo acá porque he probado para cargar las cosas de esta manera para yo también para que ver si yo puedo o no pepino limón o naranja no sé y manzana y esto es yucan pimán cebolla cebolla rojo papas tomate mira que yo conozco muchas palabras de verduras en español todavía mucho falta pero mira poco a poco estoy aprendiendo ya llevo como que mmm dos o tres años tengo que empezar hablando mejor jajaja jajaja pepino piña mira mango sí sí andamos en un mercado centro de San Salvador sí es mi primera vez es mi primera vez estar acá sí mira sandigas grandes sabían que en Japón se venden sandillas por demás cuadros estoy diciendo que yo te grabo yo te grabo porque tiene que ser más como arriba ¿verdad? sí o tal vez como que una manera selfie para que salgan ustedes y nosotras sí 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 aquí andamos de compras en el mercado centro esto acá hacen las pupusas chiquititas mira chiquitos hey un gatito ñam 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 burrito no 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 comemos gato ni perro en Japón solamente caballo crudo comemos en serio comemos no 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 creo que Rosy ella me dio esta fruta en otro día mira mucho está pasando en este lugar ajo en fuego que mandan cosas para vender mira quesos muchos quesos claro que sí estamos aquí en El Salvador un país de las pupusas con queso no cosas muy útiles cosas muy útiles y fútbol de Jamaica porque ya tengo mucho tiempo en Latinoamérica muchas cosas ya yo sé que va a usar ¿cómo es? sí por ejemplo esta hoja de Jamaica antes de venirme a Latinoamérica yo no sabía que es esto tal vez algo para oler encender no sé qué pero ahora sí shampoo y acondicionado en una parte ¿qué es? sí había tiempo que andaba comprando estas cosas pequeñas porque esto es muy fácil y muy útil para viajar aquí están piñas mucha está pasando ok ok ya entiendo de pasta es droga no sé entonces esto es conejo para comer o no no mascota de mascota no comer solo sabor no es cierto porque en España sí comen conejos no 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 qué lindo son mascotitas sí mascotitas pues yo tengo alergia a las gatos y caballos comer caballo está bien caballo vivo no puedo cierto así que así que no sé si yo tengo alergia a ellos tal vez tal vez tal vez no lo sé cosas de máquina y más frutas me gusta de que a ellos le importa presentación sí siempre está poniendo las frutas en una manera lo más se ve más bonito me gusta de que sí importa presentación sí sí mucho calor sí pica 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 sí sí yo lo sé yo lo sé mira tiene un montón y también es muy grande también él está jugando haciendo música es mi primera vez de estar en este mercado Han Salvador mira aquí se venden huevos y cosas para cocinar y más ropa y zapatos así estaba diciendo mire porque ya sabe qué tipo de para la gente todavía no la conoce ella es Lucía, estoy quedando en la casa de Suga ella es mi seguidora de 3 años ella está viendo como una mamá salvadoreña gracias con mucho amor aquí estamos gracias entonces ella ya sabe qué tipo de ropa me gusta me encantaría ver dentro vamos a ver si me gusta me gusta mucho de esto sí, muy lindo sí me gusta mucho qué vale esto 10 dólares tal vez sí me gusta mucho puedo ver más gracias sí eso no sé cuál me gusta más esto o uno de estos a mí me gusta más sí cuando yo quiero algo yo sé que este color es como que mi color favorito tiene algo para llevar mi teléfono espérame tengo que ver dentro ¿está bien? voy a ver dentro que tiene todo es muy bonito todo es muy bonito para la playa ¿cierto? y calor mucho calor normalmente no me gustan los negros pero cuando hay un diseño como así que tan bonita pero este es técnicamente bikini ¿cierto? andaba buscando alguna no sea bikini no sé qué yo puedo andar en la calle este es para la playa ¿cierto? es chorro es para la playa o no? para la playa o para la casa para la casa quiero no para salir es muy bonito espérame por favor fácilmente voy a comprar algunas cosas ¿puedo probar esto? encima de mi ropa sí por favor sí tamaño ese comprenme esto voy a ponerme encima ¡hey! aquí está el espejo ¿cómo es Rosy? sí sí está bonito hoy como que hoy voy para el picnic hoy voy para el almuerzo elegante elegante para el almuerzo me gusta esto compre esto aquí se venden las cocinas lavandería y otras ropas esta era muy bonita estoy muy feliz ¡hey! muy barato sí, sí, sí espera me gusta mucho de esto ¿esta? sí creo que voy a comprar pero ¿qué piensas sobre el color? me gusta este diseño ¿qué tonos tiene? ya cerrado mira ese ese ¿ya se lo voy a mostrar? vale está así sí, sí, sí está muy bien tiene otro color sí sí, sí, sí usted tiene cabello como que brasileño fútbolista sí, gracias queda muy bien gracias sabes que yo no puedo comprar muchas cosas pero es muy bonita pero es muy bonita sí ¡hey! rosada ok y rojo ¿de cuál, mi hermosa? vale ¿puedo ver estos? sí ¿estos son de tamaño de...? este es mi sello es un pequeño ese sí sí me gusta de que tiene bolsa y tiene como una parte transparente sí sí, sí, sí y tiene otros colores mira, compré uno de verde sí, normalmente a mí me encanta la rosada pero esta vez yo decidí para hacer este verde me gusta mucho el verde también sí ahora vamos a cruzar la calle como unas latinas ¿cierto? sí sí sí, con confianza pero estamos viendo pero con confianza sí mira, aquí tenemos pollo campero en el estado ah, mira aquí tienen gringos están visitando sí a nuestro país bienvenidos sí 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 como ya tiene papá salvador en mis también mira yo soy adaptada 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 mira aquí tienen cositas pequeñitas para cabellos y creo que yo he visto esto en Colombia sí se venden también tal vez un poquito diferente estos son perros muy diferentes en Colombia se venden unos de pollo no perros voy a poner esto dentro zapatitos me siento que después de El Salvador ya yo tengo que comprar otra maleta o algo para llevar todos los cosas sí salió 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 este mercado es muy grande ¿verdad? no 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 3 dólares muy económico y aquí tenemos las bicicletas y frutas quiero frutas quiero frutas quiero frutas tiene frutas tiene frutas por favor y que algo un agua un agua un agua vamos a ver muy bien gracias y Rosy estaba diciendo que todavía no hemos visitado todo el mercado todavía este mercado es tan grande tal vez tal vez cuando yo estaba en San Salvador tal vez como yo he visto un poquito dos caras es mi primera vez visitar este mercado y todavía falta mucho muy grande muy segura muy segura estoy andando con iphone y nadie quiere agarrarme mi iphone muy segura eso me gusta mucho de El Salvador hace dos años hace dos años yo he visitado El Salvador por mi primera vez y ya he escuchado El Salvador es muy segura y para esto yo visité desde Guatemala si yo escuché este es muy peligroso nunca hubiera visitado acá creo que este caso este caso más adelante tal vez yo estaba acá una vez que yo en Recuerda andaba buscando algo lo que sea con teléfono era como un cargador o algo era como una memoria de mi gopro andaba buscando tal vez para allá aquí se ven los juguetes y cartel cartel y este lugar yo estaba acá en esta tienda hace como dos años o algo buscando memoria de gopro que me faltaba si ay peligro hey mira pikachu pika pika gasolina aquí venimos un lugar ah vestido que bonita falta donde para poner necesito como unas fiestas para ponerme que? a mi prima si 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 vamos a mandar saludos tiene muchas primas siempre vamos a mandar un saludo a Orbelina y su familia desde El Salvador con Nina eso la Orbelina esta esta acá o algo? no ella esta en Texas ah ah lo que hicimos video llamada si ah si 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 este es un shopping ah si si un shopping de ropa americana usado cierto? este no es usado es viñeta sucia hay usado y hay viñeta sucia ah vale solo viñeta sucia hay viñeta sucia ah ok tiene mucho entonces aquí dejamos el video estábamos en el mercado centro de San Salvador muchísimas gracias por ver este video me he disfrutado muchísimo y nos vemos pronto y nos vemos en el video